¿Cómo están cracks? Hoy arrancamos el día con la gran noticia que el fichaje de Luis Díaz por el Liverpool era oficial. Es que a la madrugada Pipe Sierra ya publicaba esta foto de nuestro crack con la camiseta del Liverpool y a las 7 de la mañana el propio club publicó esta imagen con el mensaje El momento que esperaban, Luis Díaz es rojo. Así que aquí vamos a darles los detalles de este fichaje. Y aunque no se saben los montos exactos de la operación, la prensa asegura que fueron unos 45 millones de euros más 15 en variables, lo que llevó al Guajiro a la Premier. Además de firmar un contrato por 5 años con el club y nuestro crack llevará el número 23. Medios en Inglaterra también aseguran que Lucho estaba en conversaciones serias con el Tottenham pero que dos cosas claves cambiaron la situación. La primera, que en concentración con Colombia el jugador le preguntó a Falcao y a James por su opinión en el asunto y ambos le recomendaron que fuera Liverpool. Además, al enterarse de la situación con los Spurs, en Liverpool aceleraron todo para llevárselo e incluso publican que una llamada por FaceTime entre Jorgen Klopp y Luis Díaz se dio hace poco y esto fue crucial para que las cosas se dieran con los Reds. Y es que, tras el anuncio, el entrenador no se guardó ni un elogio a Lucho pues en entrevista con la página web del club aseguró No podría estar más contento de que hayamos podido cerrar este acuerdo y traer a Luis al Liverpool. Es un jugador excepcional y alguien a quien hemos seguido la pista durante mucho tiempo. Es un jugador que tiene hambre de éxito y sabe que hay que luchar para conseguir lo que se quiere. Es un luchador sin duda. Es un hábil jugador de equipo que siempre tiene en mente el objetivo. Este equipo merecía sumar calidad y cuando jugamos contra Luis a principio de temporada vimos el peligro que tiene, lo rápido que es y la mentalidad que tiene para ayudar a su equipo. Klopp también agradeció a la Federación Colombiana de Fútbol por permitirles unas horas con el jugador para poder cerrar el traspaso, asegurando que sabe lo importante que es el partido que viene para nuestra selección. Finalmente, el Porto se despidió de nuestro crack con un video en Twitter y el jugador agradeció a los hinchas de los Dragones en Instagram asegurando que siempre los llevará en el corazón. Pasando a la selección, hoy tuvimos en rueda de prensa a dos referentes, Ospina y el Tigre Falcao. Primero habló nuestro portero que comentó de lo que pasó tras el partido contra Perú y de su error en el gol. Después del juego fue muy difícil porque teníamos toda esa aspiración de poder lograr nuestro resultado en nuestra casa. A esto se le hace un duelo de máximo un día y ya hay que recomponernos porque tenemos otra final el día martes donde todavía tenemos muchas chances de poder conseguir esa clasificación. Entonces yo creo que ya hay que pensar en lo que viene, ya se corrigió lo que se tenía que corregir. El otro tema importante del que habló fue la reacción del público tras el partido. Yo creo que al final del partido se sintió esa desilusión, yo creo que la gente puede reaccionar de esa manera cuando los resultados no son positivos, lo que de pronto no estuvo bien fue que empezaran a lanzar cosas porque se hubieran podido golpear a alguien, los silbidos y todas esas cosas. Situación de la que también habló el Tigre Falcao y dijo No queremos escuchar nada, no queremos escuchar mensajes negativos, no queremos escuchar cosas que nos sumen sino necesitamos realmente mensajes que a este equipo lo levanten y que lo lleven a saber de que el país está detrás y que es posible lograr lo que necesitamos para clasificar al Mundial. Así como Perú que tuvieron 300 hinchas que alentaron 90 minutos y los levantaron durante todo el tiempo para pelear según sus armas y aun cuando se vieron sometidos por una gran Colombia que por momento los dominó ellos con sus armas y con su plan de juego llevaron a cabo lo que habían venido a hacer y se llevaron al triunfo y creo que en gran parte se le debe al apoyo que recibieron en Barranquilla y nosotros necesitamos de parte de toda la hinchada de Colombia eso, que podamos sentir que están detrás nuestro y que en los momentos difíciles ellos son los que nos están empujando. Asimismo Radamel también comentó un poco de lo que siente al ser convocado a la selección y lo que siente con la posibilidad de no ir a este Mundial que podría ser su último. Vivo el venir a la selección como si pueda ser una de las últimas presentaciones en el equipo porque la selección no te avisa, un equipo por ahí tienes contrato por cierta cantidad de tiempo pero la selección no, que pueda pasar. He visto todos los escenarios y creo que uno de los escenarios es ese que tú mencionaste pero teniendo en cuenta que quizá las probabilidades están en contra nuestro nosotros creemos y queremos desafiar esas probabilidades y para poder hacerlo tenemos que creer y los primeros que tenemos que creer somos nosotros. Cracks, desde acá sabemos que las cosas se ven difíciles pero vimos en los comentarios del video de ayer que muchos de ustedes creen en esta selección así que los invitamos a que apoyemos a nuestros jugadores ellos más que nadie quieren estar en el Mundial y como dijo el Tigre necesitan saber que estamos detrás de ellos apoyándolos así que aprovechen, si ven una publicación de algunos de nuestros cracks, apóyenlos dejen un mensaje con buena energía ya que por más pequeño que pueda parecer somos muchos y juntos podemos darles ese empujón que necesitan para los últimos partidos que nos quedan. Terminamos en nuestro país con los resultados de nuestra liga y gracias a Cruz por dejarnos en los comentarios de ayer que Junior le ganó por la mínima equidad con gol de Gabriel Fuentes de penalti mientras que Nacional le ganó 2 por 0 a Millonarios con goles de Jason Guzmán al 34 y otro de Palacios terminando el partido por cierto, los de Medellín aprovecharon las celebraciones para presentar las nuevas camisetas que utilizarán esta temporada En cuanto a los encuentros de hoy, Pereira se llevó los 3 puntos contra Patriotas en un buen partido que terminó 3 a 2 mientras que el team de local le ganó 2 por 0 al Cali con doblete de Luciano Pons incluido Esta mala noticia para los azucareros se suma a que el presidente de Santos Laguna confirmó que Harold Preciado llegará al equipo mexicano En el encuentro de hace unos minutos, América de local se llevaba los 3 puntos contra Bucaramanga y finalmente el partido entre Alianza Petrolera y Envigado acaba de comenzar así que esperamos nos ayuden en los comentarios con el resultado Carrascal marcó el último gol en la victoria de River 3 goles a 0 contra Platense para ganar la Copa Ángel Lauruna Pipe Sierra asegura que el Newcastle envió la última oferta por Duván Zapata por unos 28 millones de euros más 10 en bonos Cardona marcó su primer gol con Racing en un amistoso frente Atlético Tucumán Eso es todo por hoy cracks, recuerden suscribirse y activar las notificaciones También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados Nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!